hola 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 a todos cómo están sean bienvenidos a un nuevo capítulo siendo hoy lunes 9 de mayo empezamos el capítulo a las siete y media de la tarde esto es lo nuevo de NBA a la chilena como siempre que les habla Demian y a mi costado Mario cómo estás Mario muy bien aquí listo con todas las energías cargadas para entregar un nuevo capítulo de NBA a la chilena vamos a partir el capítulo de hoy diciendo algo que que la verdad es un poco penoso ver qué suceda en la NBA en los playoff pero estas artimañas las hemos estado viendo ya desde hace desde siempre que empezó la NBA y específicamente me refiero a esa falta que le hace Jordan Piscina a Jan Moran cuando le agarra con la mano derecha creo la rodilla y con la otra mano lo empuja por la espalda una jugada totalmente antideportiva que produjo para algunos la lesión de Jan Moran y su salida de temprana del partido qué piensas de esto Mario la verdad fue una jugada bastante controversial ya que como tú dijiste Jordan Piscina va a la rodilla de Jan Moran cuando también Andrew Wiggins le hacen el doble team lo le hacen la doble marca a Jan Moran y obviamente él tiene la pelota baja no tiene el drible agarrado digamos para hacer el tiro y por eso igual la liga confirmó que no fue una jugada entre comillas peligrosa y no no fue causante de la lesión de Jan Moran pero a mi criterio obviamente una jugada peligrosa en la cual es mejor no arriesgarse en el caso que eres Jordan Poole no tienes para qué agarrar la un jugador como de la NBA que tiene control de su cuerpo al máximo sabe lo que está haciendo con su mano y sabe la acción que esto puede generar en otro jugador como Jan Moran el cual obviamente no es no es súper alto no es Janis pero obviamente esta fue una jugada desleal en cierta en cierta manera no creo que sea una jugada sucia pero fue una jugada desleal ya que también en el partido se habían producido antes distintas jugadas controversiales como la de Desmond Bain que se tira de cabeza contra Jordan Poole y también cuando hay una jugada en la cual Clay Curry se pasa a Jan Moran y ya intenta hacerlo caer poniéndole el pie para para botarlo un partido con harto picante al mayor estilo playoff Jan Moran hace un twitter me comentaste tú Mario ese mismo día un twitter que después borró porque crees que lo haya borrado crees tú que haya sido por miedo a sanciones de parte de la NBA hacia el jugador por los dichos o crees que fue un arrebato del momento y que después se arrepintió porque como es figura pública igual tiene que mantener cierta compostura explícanos qué era lo que decía el twitter por favor Mario el twitter decía entre comillas rompió el código haciendo alusión a lo que dijo Steve Kerr el entrenador de Golden State con lo que pasó cuando a Dylan Brooks le pega el golpe en la cabeza a Gary Payton DC con lo cual lo termina lesionando de tres a cinco semanas y a causa de eso el entrenador de Golden State dice que Dylan Brooks rompió el código de la NBA el cual significa que no puedes intentar acabar con la temporada o el partido o la carrera obviamente exagerando de un jugador si está en el aire y tú no vas por la pelota y no intentas hacer una jugada de básquetbol y la verdad que el twitter fue un arrebato de Jan Moran obviamente fue para mandar un mensaje de cierta manera para ver cómo los árbitros pongan más atención a cómo lo están defendiendo y obviamente el sentirse más protegido por la liga pero como tú dijiste fue un arrebato y obviamente se dio cuenta de la repercusión que trajo para los medios y todas las personas pueden darse cuenta si un jugador tan importante como ya Moran publica algo así pero también muestra el hecho de que es joven y que no que obviamente va a tener que pasar por estos desafíos y esta esta situación en la que se ve envuelto pero para mí y modo de ver debería obviamente tener un un estilo de liderazgo un poco más más elevado claro Mario la parte fea del juego la parte sucia lo que no queremos ver queremos ver a las bestias volando y la pelota en el aro claro y todos sanos que todo esté en su máximo para ver los mejores juegos es lo que queremos simplemente como fanáticos nosotros pasamos ya al tema de los partidos ayer jugaron los dalas con fenix terminó el marcador con una diferencia de 10 puntos teniendo así la ventaja dalas de 111 a 101 pudiendo así empatar la serie a 2 se hizo valer su localidad y ahora vuelven a jugar en fenix un partido muy interesante mario cuál es tu opinión sobre el partido que vimos ayer en términos generales fue un partido en el cual dalas obviamente mostró mayor desesperación y mayor ganas para obviamente llevarse el partido se vio un phoenix súper bajo que no no supo aplicarse a lo que el partido dictaba para ganarlo obviamente vimos como crispol estaba descontrolado y esto llevó a que dalas no ganará fácilmente pero se impusiera a phoenix te parece si empezamos el análisis del equipo de dalas un poco algunos puntos que se pueden rescatar de este partido el primero claro claro mario comparto lo que dices el primero punto a destacar de dalas bueno yo creo que hubo una efectividad demasiado buena de los triples pero especialmente en el segundo cuarto me di cuenta de eso me llamó mucho la atención porque le salieron muchos ataques de tres puntos muchos tiros de tres puntos en ese cuarto y encestando los todos sin fallar prácticamente ninguno obtuvieron una gran ventaja en ese en ese lapso del partido que lo ayudó para quedarse así al final con la victoria porque después los phoenix no pudieron alcanzarlo o sea lo alcanzaron una vez creo pero pero por muy poquito se quedaron arriba y después dalas repuntó de nuevo cuéntanos tus puntos mario bueno los puntos de este partido en el lado de dalas para empezar se comentaba que luca no debería tomar tantos tiros en los dos primeros partidos en los cuales dalas perdió obviamente pero él se vio muy bien en términos de estadísticas pero la verdad que no hubo mucho una gran diferencia entre los tiros que tomó en los primeros dos partidos y en los últimos dos partidos ya que en los dos primeros tomó 52 y en los últimos dos tomó solo 50 entonces no es que luca se esté comiendo la pelota entre comillas y esté limitando a sus compañeros también hay que decir el hecho de cómo han usado a luca obviamente lo vimos ayer reclamando por las faltas y le dieron una técnica por estar llorando por las faltas y reclamándole gritándole a los árbitros pero han utilizado también de otra manera luca no sólo trayendo la pelota como el armador del equipo sino posteado ya que de esa manera puede afectar de otra manera el juego y también provocar falta en el otro equipo en phoenix claro concuerdo barrio cuando dices que reclamar todo lucas pero lo que hace costumbre a reclamar es un jugador que le pega mucho entonces los árbitros lo deja lo dejan pasar también mucho los árbitros no es como muy favorito de ellos pero pero bueno ya es como su forma de jugar creo que ya es así ya quedó con esa maña y no creo que la cambie ahora lo que dices tú que claro luca en los primeros dos partidos repartió el balón pero los compañeros estuvieron muy bajo por eso fue también que ganó phoenix estos partidos que tuvieron en dala los compañeros acompañaron valga la redundancia a luca y eso se notó se notó harto en el juego así que se puso muy interesante la serie ahora mario cuéntanos sobre sobre el incidente ah claro hubo un incidente en la grada en el cual obviamente este fue este partido fue el domingo o fue el domingo me parece fue el domingo obviamente fue el día de la madre en eeuu y aquí también y se produjo un incidente en la grada en la cual estaba la esposa de chris paul la mamá y sus hijos también y tuvieron un pequeño intercambio con un fanático de dallas me parece que era un adolescente y la verdad terminaron echando a ese adolescente del estadio ahora salió hace poco una noticia que lo habían baneado y chris paul se vio muy descontrolado y obviamente cualquier persona en su caso estaría de esa forma ya que se pone en en riesgo la seguridad de su familia y de sus seres críos claro mario algo que esperemos no vuelva a suceder en lo que queda de nba y en ningún deporte nunca a favor de esos actos tampoco empáticos con la barra rival o las familiares del jugador en específico en este caso del otro equipo para ir cerrando el análisis un poco de dallas como tú mencionaste claramente dallas fue superior en términos de tres puntos desde larga distancia fue un equipo súper efectivo anotó 20 triples lo cual hemos visto obviamente no se resume solo a eso el juego del básquetbol pero tienes muchas más posibilidades de ganar mientras más triples anote se ha visto una pequeña tendencia que entre más de si anotas más de 16 triples la mayoría del tiempo gana especialmente en estos partidos de playoff en los cuales no se ve un marcador tan amplio ni con tanta ventaja un punto de dallas en la defensa en el análisis pasado no sabía cuál era la respuesta para el equipo de dallas tener este desempeño de manera defensiva contra phoenix pero ahora pude llegar a la respuesta la respuesta es que dallas está usando una zona 1-3-1 no sé si te acuerdas que tú me dijiste me explicaste lo que era la zona 1-3-1 mucho antes de que se diera en esta situación dallas la está usando y cuáles son los efectos que causa en phoenix esta zona el hecho que limita el pick and roll que es tan buena ante Chris Paul y de Andre Aiton el centro de phoenix y también limita a Aiton a no poder ser capaz de dominar a un equipo de dallas que no cuenta con un centro definitivo o un centro vieja escuela digamos claro exactamente es lo que pasa Aiton quedó al debe muy al debe estos dos partidos creo yo se supone que dallas no tiene un pido así cuático como diría yo uno que defienda bien la pintura y Aiton debería abusar en la pintura no sé qué le está pasando y le han encontrado la mano dallas le encontró la mano y lo hizo valer en casa ahora hay que ver si es que funciona esto allá como visitante el pasamos al tema de phoenix o quieres decir unas cosas más de dallas es el último punto de dallas como tú dijiste la zona obviamente la tiene practicada dallas y limita al equipo de de phoenix el primer bastón defensivo digamos que está en el perímetro de rey y bullock al cual tengo que darle mucho crédito le había mencionado antes a demian cuando estaba jugando dallas contra en el primer round que estaban jugando demasiados minutos estaban promediando casi 44 45 minutos pero la verdad que rey y bullock está haciendo un gran papel defensivo especialmente sobre chris paul y lo más importante es que está metiendo el triple también con phoenix smith y distintos jugadores obviamente luca no es el primer defensor del equipo lo esconden de cierta manera para poder desempeñarse de mejor manera te parece si pasamos al análisis de phoenix que pudiste ver del equipo de phoenix y un dato curioso a luca le faltó tres rebotes para haber hecho el triple doble en phoenix phoenix me di cuenta que bucker perdidísimo en el partido chris paul perdidísimo en el partido se fue por falta si no me equivoco se fue por falta algo que demostró un algo que de cierta forma se sabía pero yo creo que quedó demostrado que sin chris paul pierde demasiado los phoenix es increíble como de repente uno tiende a pensar que bucker es como la estrella que lo es pero si pitrie el el corazón el cerebro de de este equipo quedó entrevista ayer haciendo un partido ya una vez que se fue Chris Paul mucho más fácil para Dallas y ya tenía el partido cerrado la verdad lo cerró en el segundo cuarto así que estaban todos muy perdidos supongo yo que ahora en casa van a salir con todo porque saben que los pillaron volando bajo como tú mencionaste ayer pudimos ver a un bucker el cual nos trajo recuerdos del antiguo bucker que cuando no estaba Chris Paul el que metía muchos puntos y no ganaba los partidos ayer como tú mencionaste Chris Paul tuvo 6 faltas se fue expulsado y solo tuvo 5 puntos un partido súper pobre y la verdad que también desde el lado de Phoenix súper pobre en términos del cuidado de la pelota tuvieron 17 pérdidas en este partido solo metieron 9 triples a diferencia de Dallas que metió 20 obviamente hay una disparidad muy grande en términos de puntos ocasionados por los triples y aquí también Phoenix utilizó una pequeña zona cuando Chris Paul estaba en problemas de falta obviamente no era una zona 1-3-1 era más una convencional 2-3 o 3-2 pero no sirvió mucho ya que de todas maneras Luka pudo ser capaz de en ciertas jugadas usar el pick and roll y poner en la cortina Chris Paul para atacarlo en el poste bajo ya que existe una gran diferencia de estatura entre Chris Paul y Luka Doncic y también de físico lo cual llevó a Chris Paul ser expulsado del partido y como tú dijiste cuando el cerebro del equipo no está presente es difícil que logre funcionar la máquina pero espero que también pueda ser una bonita serie esta ya que se quedan los últimos 3 partidos y el equipo para avanzar a las finales del oeste debe ganar 2 un partido muy bueno para Dallas muy ingrato para Phoenix ¿cuál es tu pronóstico para el próximo partido entre ellos dos Mario? mi pronóstico es que gana Phoenix lo más probable es que esta serie se vaya a 7 pero me gustaría que obviamente Dallas ganara Phoenix no soy un fanático de Phoenix ni tampoco muchos de sus jugadores pero creo que Phoenix va a ganar el juego 5 ¿cuál sería tu pronóstico Damien? yo creo que también va a ganar Phoenix sería una gran sorpresa que ganara Dallas dejándolo muy comprometido a Phoenix después en el sexto partido pero yo creo que ganaría Phoenix por el simple hecho de estar en casa y porque vienen con la bala basada de estos dos partidos cosas que seguramente van a mejorar van a hacer los ajustes y yo creo que esto se va a definir en partidos 7 sí o sí claro estoy de acuerdo contigo hay que mencionar que hoy fue seleccionado ganó el premio Monty Williams el entrenador de Phoenix Suns al mejor entrenador del año por el gran desempeño que tuvo durante la temporada regular el equipo de Arizona el cual terminó 8 juegos arriba del segundo más cercano un premio merecido crees tú Mario ¿era lo que habíamos dicho nosotros en los primeros capítulos o o se equivocó más o menos de nuestra opinión? no me parece que los primeros el primer capítulo que grabamos donde dimos nuestros premios ambos coincidíamos me parece con que era Monty Williams por el hecho de que cómo pudo volver desde el año pasado llegar a las finales creer en el equipo de que no hay que relajarse de que no va a ser fácil y volver a liderar la liga en victorias interesante serie vamos a pasar al siguiente partido de Feadelfia con Miami un partido que estuvo mucha sorpresa revivieron algunos fantasmas el marcador quedó 116 para Feadelfia llevándose el partido contra un 108 de Miami cuéntanos Mario tus impresiones del partido bueno en este partido 4 vimos la vuelta de Joel Embiid por su segundo juego no fue un partido dominante de parte del centro candidato a ganar el MVP pero la verdad que el que sacó la cara fue James Harden por fin anotando más de 22 puntos estaba en una laguna pésima estaba jugando horrible yo había dicho que ya no había vuelta que Harden no tenía posibilidades de ser un jugador elite ni marcar diferencias pero así también hay que darle crédito al equipo de Filadelfia por obviamente conseguir 16 triples como mencionamos en la serie anterior mientras más triples meten más posibilidades tienes de ganar y la verdad que pese a que ellos tuvieron también 17 pérdidas el equipo de Filadelfia pudo mantener la localidad y mantener viva esta serie era algo que contábamos yo también te dije Mario varias veces que la localidad era importante y claro si bien es cierto los primeros dos partidos Miami se vio pero espectacular contra Filadelfia Filadelfia no contaba con Embiid y ahora con Embiid en la cancha la cosa ha cambiado hay que decir que hay muchos jugadores de Miami con molestias de lesiones y creo que Miami quedó al debe después de estos dos partidos pero sigo creyendo que es el favorito para ganar esta serie varios mi convicción no cambia en ese sentido cuéntanos para mí el claro favorito es de cierta manera Filadelfia ahora que hemos visto los cuatro partidos pero obviamente no podemos como tú dijiste sobre reaccionar a los primeros dos partidos y decir que Miami era el mejor y tampoco ahora que Miami perdió los dos siguientes partidos decir que no es tan bueno como era pero creo que Filadelfia está agarrando un ritmo especialmente si Harden puede encenderse y volver a ser el mismo Harden antiguo ayer estaban jugando con camiseta roja le trajo quizás flachazo y recuerdo de Harden cuando jugaba en Houston Rockets y era la gran estrella y jugaba con artillería ofensiva elite quizás una de las mejores que hemos visto en la historia Harden ayer también metió cinco triples esos step back que él mete y la verdad que no lo hacía desde hace mucho tiempo y hay que darle el crédito cuando juega bien a James Harden si ya era hora ya tampoco es que tuvo un partido tan espectacular igual fueron veintitantos puntos nomás a lo que antes nos tenía acostumbrado de juegos de sesenta puntos de cincuenta puntos entonces tampoco es que haya tenido un gran juego pero estuvo hizo lo necesario lo que hacía falta lo que le estaba haciendo falta a a Filadelfia que era meterle las guiritas más por fallarse triunfo saltaba eso meterle la guira y en el equipo de Filadelfia también pudimos ver que pese a tener al centro más dominante de la liga que juega de espalda a la canasta y en el poste bajo tuvieron dificultad en darle el pase de entrada para que Joel Embiid pueda dominar en la pintura y en el poste bajo lo cual es responsabilidad de Harden ya que él es el base del equipo obviamente también como mencionamos en la serie pasada Filadelfia por unos minutos tuvo que jugar también una zona defensiva pero por estadística ya que obviamente nosotros igual analizamos el básquetbol súper del ojo digamos o lo que nosotros vemos y podemos observar pero estos equipos la mayoría de la NBA están siendo súper utilizan sus alineaciones y distintas estrategias súper contemplando obviamente la estadística ayer Miami lanzó 18% de los tiros dentro del triple lo cual le da el argumento a favor de Filadelfia para poder usar esa zona también este partido de Filadelfia muestra sirve como muestra para el caso de MVP de Joel Embiid el cual volvió estando abajo 2-0 para todos los fanáticos ya la serie estaba perdida ya no tenía opción contra el Miami que se veía súper dominante en defensa y un poco en ofensiva pero Embiid pudo ser capaz de volver al partido volver a la serie hacer mejor a sus compañeros no necesariamente él poner muchos puntos ni cargarse el equipo ni volverse loco lanzando tiros pero hemos sido capaces de ver el impacto que tiene Joel Embiid en ambos lados de la cancha especialmente neutralizando a Bama de Bayo que es el centro del otro equipo que siempre juega con con intensidad pero ahora hemos visto que Joel Embiid ha contrarrestado el poder de Miami en la pintura eso Mario es algo que te lo nombré yo en los primeros dos partidos dije claro que a De Bayo estaba en una fiesta de cumpleaños en la pintura no tiene quien lo marque y resaltaba yo que cuando llegara a Embiid iba a ser distinto te acordás que ahí analizábamos que si Walengi podría llegar con miedo recibir otro codazo bueno claro jugar sin Embiid en la cancha es bien distinto a jugar con él aunque obviamente pese a que el que no está al 100% y es porque solamente su tamaño con textura física ya lo hace un gran obstáculo al momento de atacar y defender así que una serie que se puso interesante a dos también la serie es lo que queremos ver al fin y al cabo que los equipos hagan su pega y le pongan picante porque no queremos 4-0 claro queremos ver una serie que esté peleada y que llegue al último en lo posible un juego 7 lo que del lado de Miami del análisis que podemos hacer la primera pregunta es que pasa con Duncan Robinson el cual es un gran triplero el año pasado le pagaron 90 millones de dólares el equipo de Miami por obviamente el trabajo que hizo el año pasado esta serie ha jugado un minuto en 3 partidos no entiendo por qué lo está guardando Miami lo que yo asumo es que Duncan Robinson no es uno de los mejores jugadores de la liga en términos defensivos por eso lo están dejando de lado y también hay que mencionar que Miami está jugando con demasiados jugadores con molestias y lesiones ayer lo único que estaban entre comillas sanos eran Bama de Bayo y PJ Tucker el otro era Jimmy Bauter pero Jimmy Bauter también estaba volviendo desde la lesión que tuvo que lo sacó durante la serie pasada y este último Jimmy Bauter superó a Lebron James con 4 partidos de 40 puntos en los playoffs Lebron tenía solo 3 de esos en los años que estuvo en el Miami y hemos visto como Bauter es capaz de cargar al equipo y en términos de puntos y obviamente en ser el líder del equipo buen estadística logró con eso Jimmy serie se pone interesante algún pronóstico para el partido 5 Mario que va a ser en casa de Miami yo creo que se lo lleva Miami la verdad ahora voy a ir por el otro lado me parece que ese partido lo va a ganar Philly ya que Miami cuenta con un Kyle Larry que volvió y no está siendo el mismo está súper bajo está también teniendo problemas Bama de Bayo de faltas y debido a que Bama de Bayo ha tenido problemas de faltas que el centro titular del equipo han tenido que jugar más bajo poniendo a veces a PJ Tucker como 5 o Jimmy Potter como 5 entonces esto también bajo mi punto favorece más a Philadelphia creo que está agarrando un ritmo y es más probable que gane este partido 5 en Miami algo más que acotar Mario lo último que se me quedó en el tintero es el hecho de Miami tomó 14 tiros más que Philadelphia Seven y Sixers eso muestra que Miami no fue capaz de anotar los tiros que tenía que meter y esta disparidad también es súper grande en términos de los partidos porque ya no hemos visto un equipo que tome tantos más tiros que el otro en estos playoffs entonces sería Mario como siempre pedirles que se suscriban que den like al video recuerden que estamos en Spotify también YouTube y eso Mario un gusto para toda la gente en su casa gracias por escucharnos por favor Mario un gusto grabar el podcast del día de hoy hasta el próximo capítulo que estén bien estaremos trayendo más información más análisis de nuestro de NBA a la chilena aquí se despide Mario hasta la próxima que estén súper bien esto fue todo amigos míos en NBA a la chilena a la 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 a la